El Liberante de la Ciudad de Córdoba sancionó una ordenanza por iniciativa de la gestión que tiene que ver con que todos los funcionarios y funcionarias nos vamos a someter a un examen de drogas ilegales, en este caso vamos a avanzar sobre marihuana y cocaína, y el intendente esta semana fue como jefe del gobierno municipal el primer funcionario en cumplimentar esta ordenanza, su decreto reglamentario y los protocolos de funcionamiento que hemos sancionado desde la Secretaría. Lo podemos hacer en el sistema privado o en el sistema público, la municipalidad para eso ha adquirido todos los kits necesarios para poder dar cumplimiento a la ordenanza, y sí me parece importante también destacar porque es una decisión del intendente que para los funcionarios este test tiene un costo, porque si vos vas al sistema privado te lo cobran, por lo tanto como no es algo rutinario y no es tan nomenclado para poder hacer el recupero de gastos, si nos parece oportuno que el costo corra por cuenta de cada uno de los funcionarios y funcionarias. Me parece que tiene dos aristas muy importantes, por un lado que la autoridad de aplicación, sea la Secretaría de Salud, no es un tema menor, porque eso enmarca la concepción que tiene sobre el paradigma del consumo de sustancias, la gestión. Nosotros entendemos que es un problema de salud, bien, ese es un andar y vel. El otro andar y vel tiene que ver, precisamente, y por eso se hace la ordenanza, con que un funcionario que está en consumo de una sustancia ilegal tiene contacto con el narcotraficante, es decir, con aquel que vende y aquel que se beneficia de un problema de salud.